¡Tenemos Karim! ¡A mover, a mover! Llegó el río de la gata Con palaje te lo va a bailar Por todos lados en Curcana Hoy con Marcon te lo va a tocar Eche mamita, vamos a bailar Pápeta, pápeta, playa y toca Mira cómo va a besar penia Yo sé que te gusta y te canta Tenta, ti gusta el taca, taca, taca Tenta, ti gusta el taca, taca, taca Bueno, y Spectra, ti, así, así Bueno y sind義, así, así Ante, ti gusta el taca, taca, taca Tenta, ti gusta el taca, taca, taca Me quedé girado al suelo aynque ba� de mare knew Me respires como una ballena en morenade penas Ajáaa Para mi baby Llegó el ritmo de Zacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados en cuchara, hoy con Marcón te lo va a tocar Vente mamita vamos a bailar, desde tu cuarto baila y toca Mira como me ha beso a menear, ya se que tengo en Zacata Mami dosi, 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 mami dos Que te quede mareando en el suelo, que te quede desestado en el suelo, que te quede mareando en el suelo Te respiro como una ballena, que te mire ni no te da pena, te respiro como una ballena, que te mire ni no te da pena Y así se escucha, ándale mucho, audio Bernal, audio Bernal presente, recomendadísimo Saludos, audio Bernal Sabroso Saludos